La teléfonía es el cajón ¿Qué? ¿Qué significa el múchen? Bienvenidos a todos a la Casa de Chaca. Estamos con el placer inconmensurable de recibir a un gran amigo de la vida, a un compañero de mil batallas y de mil aventuras, Guillermo Chalesco Lionel Betere. Aplauso de Felipe, por favor. Aplauso de Felipe. Muchas gracias, muchas gracias. Qué contento que estoy de tenerte acá, hermano. Qué lindo bulo te armaste, boludo. Sí, estamos intentando sacar el país adelante. Vos sos gran hombre de los proyectos autogestivos y autogestionados. Así que, si vos le ves futuro a esto, yo me voy a sentir muy agradado. No, está muy bueno. Aparte, la gente no conoce este departamento. Sí. Pero yo recuerdo, año 2019, primeras, últimas reuniones de fútbol al horno porque se terminaba, las hicimos acá. Sí. Y el panorama era totalmente desolador. No, era terrible. Vos viviendo solo, era desolador. El colchón en el piso, las dos camas juntas. No me olvidás, una vez que compré una coca, me dijiste, te apago, ¿me compras una más? Así, ¿no tengo que salir a comprar yo? Claro. Épocas de pizza fría. Pizza congelada, mucho guaymallén. Era una época, brava, muy complicada. Y ahora, gracias, Feli. Sí. Y ahora sos galperismo, boludo. Es un imperio. Es un imperio. La casa de Chaca va a ser un imperio. Yo te lo dije, chaleco, vos no me diste pelota. Escuchame una cosa. Sí, amigo. Yo tengo algo para plantearte. La gente te quiere mucho. Estás armando tu propio canal. Yo quiero que vos seas el chale académico. En vez del Davo Cheneise, el chale académico. O sea, que hagas solo Racing, ponele. No, no, no. No solo Racing. Quiero que me encantan tus vivos. Tus vivos, estoy diciendo. Estoy medio de... Tus vivos. Creo que tenés muy buena interacción con la gente. Que tenés el mérito de saber operar. Y eso... Por lo tanto... Y eso es como una trampita al juego, ¿viste? Exacto. Es como que lo hice tanto del otro lado que ahora están solo a acomodarme para hablar. ¿Soñás algo así? ¿Algún canal de YouTube así masivo? No, lo que sí sueño es el día de mañana vivir de lo que yo me gestiono. O sea, me pasó que antes de crearme el canal, que lo creamos en Cef en vivo, con los chicos jodiendo, me había picado como el bichito de ya estaba haciendo hace ocho meses Cef al aire y me corría ese bichito de, pará, si yo lo puedo operar para otro, si yo puedo generar esto para otro, ¿por qué no lo puedo generar para mí? Obvio. Entonces, sí, la meta termina siendo esa de, bueno, a ver, ¿puedo vivir de lo que yo hago? Todavía estamos en esa transición, todavía faltan pasos. Vos sabés muy bien que para poder cobrar de YouTube es muy puto todo el asunto. Pero bueno, sí, si hay un objetivo a cumplir en ese sentido, más allá de ser un chale académico, como llamás vos, es poder en un mediano plazo, sí, vivir de lo que me gestiono. Bueno, buenísimo, eso está bárbaro, pensando que vos también tenés una trayectoria muy, pero muy grande, que la gente conoce y no conoce, pero desde el año 2017 vos arrancaste con Flavio, ¿no? ¿2016? No, yo con Flavio arranqué en junio del 2015. ¿2015? Mirá. Llevan casi 10 años que laburo con él, con intermitencia, porque en el medio o le abandonó un proyecto como fue a Salud Lorna en su momento, o él cortó todo y se fue a hacer... Ah, bueno, son graves acusaciones. A hacer Marley, a hacer Marley por el mundo, sí, ahí consólida una especie de Mirko. ¿Ahí qué hicimos? Vos te fuiste con... Y yo tuve la desgracia de irme por Amitri. No, ¿cómo la desgracia? ¿Chale? Nah, desgracia no, pero es una época, un lugar del cual no volvería. Es un lugar del cual no volvería. Sí, tú lo llora, yo ahora voy a hacer, porque le saco cosas constantemente a Guillermo Leonel Betere, que además de ser un hábil declarante, es un hábil buscador de declaraciones, porque lo hiciste durante mucho tiempo en Fútbol al Horno, con excesiva malicia para los protagonistas, excesiva. Yo recuerdo en Fútbol al Horno un día que, por ejemplo, vino Gime Campisi entrevistada y Jimena Laira dijo que Higuaín nos pagó un telo. Y lamentablemente lo tuviste que mandar a todos los medios nacionales. Sí, y me acuerdo otro día que vino Sabrina Ravelli y dijo que Benedetto le mandaba mensajito. ¿Te acordás? Y Benedetto lo fue apurado. No tuve nada que ver con la nota de Sabrina Ravelli. No, vos no tuviste nada que ver, vos viste, sos un tipo muy limpio. Nada, nada, nada. Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué arrancás, obviamente arrancás con Flavio, empiezan a generar mucho contenido de mucha calidad, creo que en Tierra Cenguista, se empieza a armar todo lo que es Fútbol al Horno, vos te quedás a cargo. Pero quiero volver a lo que dijiste recién de Mitre. Porque vos viste que en el periodismo deportivo o en el periodismo últimamente hay una batalla entre las grandes corporaciones, supuestamente, y los medios autogestivos o autogestionados, supuestamente. ¿Por qué creés que terminás siempre dejando esa gran corporación y volviendo a el proyecto autogestionado? A ver, yo creo que esa batalla existe, pero que se pueden convivir de las dos maneras. Vos podés ser autogestionado y laburar en una gran empresa. De hecho, Flavio lo hizo durante un año y medio. Flavio tenía su autogestión en Fútbol al Horno y Azaro al Horno y laburaba en Tice Sports, con lo cual era compatible. Después, bueno, uno en esa compatibilidad le dije, ¿qué batalla dar? Y que no, si vos querés laburar en los medios hegemónicos, no vas a hacer un video diciendo, no sé, ponerle los despedidos, te dices, ¿por qué me está pasando ahora? Claro. Que lo echaron a César Merlo, que lo echaron a Rancito. No vas a hacer ese video. ¿Se sabe por qué pasó eso? No, la verdad no tengo ni idea. Yo creo que debe ser una cuestión presupuestaria, creo que debe ser una cuestión de pérdida. O sea, son personas que tienen muchos años ahí adentro, más que nada César. Pero vos podés hablar de eso o simplemente llevarla para tu juego, para otro lado. En este caso, yo me fui de Mitre antes de volver con Flavio. Yo tomé la decisión de irme de Mitre, justo, vaya paradoja, lo hago para irme a TNT, que yo laburé un año en TNT Sports, terciarizado para una empresa contratada por TNT. No hay problema que hayas laburado por TNT, nadie te está juzgando. No, 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 pero me voy de Mitre porque yo no es que no volvería a Mitre, no volvería con esa persona a Mitre. Yo no laburaba para la radio, laburaba para Nelo, que es un nivel por debajo de laburada para la radio. Desde lo salarial, desde los tratos, desde las condiciones, desde los derechos. Pero vos la pasaste mal de verdad con este pibe entonces, con Anelo. Y bien no la pasé, y te explico por qué no la pasé bien. Salarialmente cobraba muy poca plata, muy poca plata. Valores irrisorios para el año 2021, 2021. En cuanto a la salud mental, un desgaste constante. Una persona que depende del rating de cada mes, te psicopateaba para el lado de, te quedás sin laburo, te quedás con la... vamos a cambiar el personal. Y vos decías, pará boludo, te saliste segundo, no saliste décimo. O saliste primero, pero con un punto menos de rating, el maldito rating, un punto menos de rating que el mes pasado. Y el chabón, bueno, hay que cambiar, así no se sigue. Y después las condiciones de trabajo no eran para nada buenas. Eran jornadas que vos entrabas a las 9 de la noche, te ibas a las 3 de la mañana. Los fines de semana entrabas a las 2 de la tarde, te ibas a las 12 de la noche. Se te descontaban los días de vacaciones. Y en vez de pagarte vacaciones, como debe suceder en cualquier laburo, o por lo menos mantenerte un salario, había un descuento de los días de vacaciones. Yo recuerdo a un compañero, por ejemplo, que no voy a decir el nombre, porque no sé si alguna vez lo contó, le hizo una reducción por ser papá. O sea, el pibe fue papá en plena pandemia. Lógicamente, se aisló un mes para poder presenciar el parto. Y como no le gustó el micrófono que se compró para salir al aire, no lo tuvo al aire y le pagó medio mes. O sea, son cosas que te terminan desgastando. Sí. Tampoco hay un reconocimiento mucho de tu laburo. Yo le metí, el notas a Nero fue un tremendo, le metí a Escola antes que se retire de la selección argentina. Le hice hacer notas con Palito Ortega. O sea, notas que son de relieve para los medios tradicionales y tampoco está ese reconocimiento. Por eso no volvería. Qué bombazo, Chale. Sí, yo creo que en los medios tradicionales, a ver, hay una generación de inútiles tecnológicos que conspiran mucho contra el laburo del productor o de la producción que han parado en no tener el conocimiento, porque obviamente se le creen las estadísticas a una medidora que, lo digo, acá está alterada, como es Ivope. Está alterada. Sí, de mínima no es tal como la venden, porque es una medidora que mide Buenos Aires nomás, con lo cual te excluye el interior del país. Y además que pertenece a Cantar Media, que pertenece al Grupo Clarín, por lo tanto, los números van a estar tocados siempre. Como quizás están estos números tocados de YouTube, ¿no? No lo sabemos, no tenemos la más mínima idea. Por lo tanto, si vos te manejás por la calidad del producto y la repercusión, vas a entender que tenés que hacer un medium. Y entendiendo de la cuestión tecnológica de producción, mucha gente que tiene esta neurosis pasada a psicosis laboral, que muchos le dicen, ay, no soy un workaholic, pero es una enfermedad de salud mental grave. No, lógico. Puedes llegar a entender el laburo de un productor. Y decir, este tipo no es alguien que está 25 horas para mí, como si fuera un asistente. Creo que lo bueno de estos medios nuevos y de este modelo autogestivo que está pasando, es, che, ahora nosotros tomamos el control, somos los dueños del pabellón. Vos viste que muchos medios están laburados por productores ahora. Y que, en definitiva, yo siempre fui un poquito en contra de lo que son los parámetros de ganancia en las escalas. Lógicamente, el conductor debe ser el mejor pago, pero desde mi perspectiva, el segundo mejor pago no debe ser un palista como ocurre casi siempre o como ocurría en los medios que nosotros conocimos. Debe ser el productor, porque el productor, en definitiva, es el que piensa el programa, en definitiva, es el que reparte los temas para que cuatro monos en la mesa lo hablen. Y, en definitiva, el productor es el que después sabe por dónde llevar o buscar las cosas. Y por eso pasa que muchos productores audiovisuales, lo pongo a César Merro también, por ejemplo, que tiene su propio canal, y lo puedo poner a un montón del otro, te pongo a vos, que hicieron esto mismo, pero del otro lado, cuando lo tratás acá, es igual. Tampoco era tan difícil. Claro. No era tan difícil ser panelita o ser conductor. Tampoco que hablar de... Hay chabones que tienen talento especial. No, hay chabones... En el caso de que nombraste vos, no. Para mí, Flavio es un chabón con un aura y con una luz especial. No, bueno, pero Flavio es una persona que... Es productor. O sea, Flavio es conductor. Es productor. Pero Flavio es productor. Flavio, en Fútbol Lorno, pensaba en los sketchs, se involucraba en las reuniones de producción. Flavio, en identidad racingquista, eh... Crañaba para dónde llevarlo. El loco y el curdo es una idea del Flavio, con lo cual está producida por él. O sea, Flavio es productor. Tineri es productor. Sí. O sea, hay personas que son conductores y productores. Están avanzados en eso. Y de última, lo que se puede... Después vos tenés panelistas que simplemente son panelistas. O sea, que los sacás de... No sé, boludo. De si Armani... Opina en contra y opina a favor. La lógica. Se puso en los guantes o no y después te salen de esas. No esperes un análisis un poquito más profundo de... De una problemática social. No lo esperes una vez más profundo de un interno de un plantel. No lo esperes una vez más profundo de cómo repercuta a nivel político, por ejemplo, que Riquelme sea vice segundo de Tapia. Y por qué, por ejemplo, La Nación lo titula de esa manera obligando que el vicepresidente segundo de Tapia es de River. O sea, eso no lo vas a encontrar. Entonces, cuando vos te sentás de este lado y decís, bueno, para tuve que hablar de Arias o Gambés y decís, bueno, tampoco es tan difícil. Claro, por supuesto. A ver, yo creo que con todos nuestros compañeros de fútbol al horno, tanto con Flavio como con Pablo Carrosa como con el Talibán, con el Tano Santarciero, con Augusto César, creo que ese es el equipo en general, incluyendo también al Gallego. Pero bueno, incluyéndolos a todos no me quiero olvidar de ninguno. Creo que a todos lo que nos generaba en la producción cuando trabajamos con ellos era un puntito de admiración. Un puntito de, che, si este tipo, porque sabíamos que en fútbol al horno nadie se llevaba, a ver, nadie se llevaba un sope, boludo. Y nosotros éramos pibes que estábamos aprendiendo y todo. Y vos decís, el Talibán te llama el sábado a las 12 de la noche. El Talibán, que boludo, el Talibán, la gente lo amaba. Y te dice, chale, mirá, se me ocurrió esta idea. O chaca, mirá, mañana, conseguime un mazo de cartas porque esto que el otro. Vos decís, la pasión por el laburo es algo que evidentemente si te contratan para sentarte y decir cualquier boludez, bueno, macho, a veces que hay que ganar un poco menos de guita es lo que pienso. Estamos de acuerdo con eso. Lo que tenía fútbol al horno es que también estaba compuesto por productores en la mesa. El Talibán toda su vida fue productor. Eso es fundamental. Carrosa es una persona que es productor. Es productor. El Tano lo es de su programa de River. Tal vez Augusto César no, pero te da un diferencial en relación a Boca. Augusto lo que hacía era jugaba la palabra justa en su tono. Sí, y aparte Augusto es una persona que conocía al palo el mundo Boca. Que es muy difícil eso. O sea, agrupaciones, el día a día del club, es un tipo de mucha rosca, muchos años con niembro. O sea, Augusto te daba eso, pero en general eran productores los que estaban al aire en fútbol al horno. Nada, pero era muy divertido. A mí me tocaba producirlo al Talibán y realmente la pasábamos bien porque nos divertíamos con lo que hacíamos. Era hermoso. Me tocó un año Talibán y Carrosa, boludo. Y Carrosa un día me llama y me dice después que Racing pierde contra, no, empata 2 a 2 contra Boca, creo, un sábado. Me llama y me dice tenemos que hacer a Pechacho Cogueto, boludo. Pechacho Cogueto. Y yo salí de la cancha totalmente enojado porque Racing empatado con Boca 2 a 2. Sí. Y tuve que ir a mi casa a agarrar y congelar fotos de Cogueto, boludo, agarrar recipientes y congelarlos. Sí, me acuerdo. O sea, literalmente tuve que ir a mi casa, agarrar fotos de Cogueto impresas, lograr imprimir, congelarlas y rezarle a Dios que esas impresiones estén congeladas porque echas hielo para que el otro día se pueda mostrar al aire. Me acuerdo de todo el sketch. Conseguimos la heladera porque el tema era la heladera, ese era el gran problema. El hielo lo íbamos a conseguir, la heladera no enfriaba y obviamente los domingos al mediodía, creo que el mini no estaba todavía, pero los domingos al mediodía era complicado porque el programa se preproducía durante toda la madrugada y llegábamos y era una situación difícil. y a veces llegábamos, boludo, y nos faltaban la mitad de las cosas. Eso, y vos estabas con la computadora como loco. Lo recuerdo, Fútbol al Horno como una etapa de diversión que no volví a encontrar salvo algunas excepciones, salvo obviamente un día sin barro que me divirtió mucho, salvo algunos momentos que hemos hecho en Fútbol Outsider. No volví a encontrar un programa, no sé si te pasó a vos, de reírte, de salir de un lugar y reírte una hora, pero una hora, ¿eh? Me pasa con Sef. Bueno, bien. Hoy me pasa con Sef. Sef tiene un poquito ese espíritu de fútbol al horno. Lo tiene, lógico. En menor dimensión porque aparte es más periodístico que fútbol al horno. Sef, sea algo que tiene bueno y lo escuchaba el otro día a Jero, cuando acá lo sabía en la nota entera. Y Sef lo que tiene en ese sentido es que tiene una parte periodística muy alta porque somos buenos haciendo periodismo o al menos lo considero de esa manera, no voy a tener una falsa humildad. Somos buenos haciéndolo, Renzo es muy bueno haciendo River, Lucho es muy bueno haciendo Boca. Son todos muy buenos. Lucas vive para Independiente y así podría seguir con cada uno de los chicos. Gonza. Gonza Orellano, Martecito Echeverry, puedo seguir con todos, no importa. Pero a su vez, cuando nos toca hacer humor es gracioso, Lucho es gracioso, Alan lo hace muy bien, Alan lo hace muy bien. Yo ayer estaba en Mar del Plata, boludo, y lo veía Alan con un colo en la cabeza diciendo soy Quistito Romero para cargar a Chiquito Romero y yo me muero, boludo. Yo entiendo que la gente no trata bien de divertir, pero fútbol al horno es la cuota de humor de fútbol al horno con un gran nivel de estudio fútbol. Sí, pero un poco más, boludo, un puntito más. ¿Sabés qué es lo que es el diferencial? A ver, nosotros hablábamos mucho el año pasado esto de que para que la gente crea que somos un grupo de amigos tenemos que ser un grupo de amigos. Es que lo somos. Por eso. No alcanza solamente con fingirlo. Hay que ser un grupo de amigos y nosotros llevamos hoy a ZZ o por lo menos yo. Yo me siento en un lugar estando en la ZZ como los pibes son más jóvenes que yo. Un puntito más jóvenes. Me siento en un lugar tan contento de decirle che, guarda por acá, fíjate por acá, hace esto, no te vuelvas loco con las vistas, no te vuelvas loco con la cantidad de gente. Me pasa un poco lo mismo. Y verlos disfrutar creo que es un punto de la profesión, boludo, de ver disfrutar a pares que son más jóvenes e intentar que les vaya bien. Bueno, creo que es algo que se acerca mucho a lo que nos pasaba a nosotros en Fútbol al Horno y a los pibes más grandes con nosotros en Fútbol al Horno. Yo creo que hay algo muy bueno que hizo Flavio que es que en AZZ salvo por alguno que otro por ejemplo según Fabri somos todos de la misma franja etaria. Eso es fundamental. Somos todos, a ver, Flavio es el más adulto de todos, Flavio y el Tano y Genaro Flavio, el Tano, Toscano y Fabri vendrían a ser como los más grandes en edad. Después el resto tenemos un diferencial de entre 5 y 6 años con algunos, no sé, uno de 32 y después otro de 25 pero no sé, Félix y Tofaní debe tener 32. Hablas el mismo idioma, boludo. Tiene 32, pero después la franja etaria es de 25 a 32. Tenés más chicos como Chute, tenés más chicos como Alan pero todos manejamos la misma franja etaria y eso ayuda en la convivencia del día a día. Lógicamente después también eso genera rispideces en el día a día porque es un secundario porque nos jodemos todo con todo y a veces vos no tenés muchas ganas de joder pero para mí lo que más ayuda al crecimiento de AZZ es la paridad en la franja etaria. Yo me ponía a pensar mientras hablabas me estoy yendo del tema más importante para vos en tu vida que es Racing y no quiero dejar de tocar ese punto porque estamos en un momento sensible y bueno al mismo tiempo cosa que creo que a Racing no le vi jamás en mi vida pero antes muy divertido muy divertido pero antes les dejo el chivo de Routeados GM que es la marca que hace estos escudos LED estos escudos como este de Chacarita que se cayó el soporte ahí pero estos escudos LED que son buenísimos y tranquilamente pueden adquirirlos entrando a la página de Routeados GM y hay un sorteo en Chaca Yo Soy y en la casa de Chaca en el cual pueden participar por el escudo LED de los redondos de la PR que lo tenemos ahí y después lo vamos a mostrar tranquilo Felipe tampoco hay tanto apuro así que bueno entren a Routeados GM a los amigos Routeados mira mostralo ahí chale chale muy ricotero está buenísimo te puede mandar te puede mandar uno después vamos a hablar ahí con Ale gran amigo pasan a seguir no sean putos dale síganlo a Routeados GM pongan me gusta y suscríbanse a este canal que estamos arrancando con todo y son muy lindas la nota que estamos haciendo suena muy bien se ven muy lindas y bueno y suscríbanse obviamente al canal de Chaleco Betere muchachos tenemos 12.6 tenemos que llegar a 15 ojalá lleguemos rápido a 15 pero estamos muy bien estamos muy bien pasaron dos meses jamás pensé en la vida que tener 12.000 suscriptores en dos meses me podés dar los créditos de que en el 33 hay que arrancar tu canal porque antes si bien decías que lo armamos en CEF y yo ya tenía el bichito ese por lo menos vamos a poner una cámara y hablar y vemos qué onda Chaleco me dijo tenés que hacernos esos pelotudos hacelo hacelo te va a levantar te va a levantar el espíritu te va a levantar el autoestima es como una segunda terapia exactamente boludo además la terapia no sabe de fútbol el terapeuta no sabe de fútbol o no quiere hablar de fútbol mi terapeuta aparte en el terapeuta gastas plata acá por lo menos me regalan un vino sí un vinito y hablar de Racing acordémonos que después tenemos que hacer el chido a mi Connie saluda a Jorjito ahora lo vamos a hacer oíme una cosa sí amigo Racing Club a Avellaneda vamos a discutir vamos a discutir a Racing no siendo de Racing Racing Club a Avellaneda atraviesa un gran momento gran momento ok para el afuera y sin embargo tiene a Milito presentándose a las elecciones antes del partido con Independiente a mi punto de vista entorpeciendo la semana como no necesitaba Racing y generando una desestabilización en la temporada que parecía ser la que le iba a dar a Racing grandes éxitos ¿cuál es tu opinión acerca de la candidatura de Diego Alberto Milito y sus supuestos secuaces del Perú? a ver podría hablar de esto ahora yo lo que creo es que para Racing es sano que Milito se presente y es sano que Milito se presente como candidato a presidente o sea que tenga los huevos de decir en diciembre voy a poner la carita yo y no voy a estar armando un partido por detrás o no voy a estar en una especie de secretario técnico como estuvo con Blanco en su momento en principio te digo que me parece sano para la vida de cualquier club o sea que Riquelme se haya presentado en Boca en su momento contra Gibaudo también que le tocó un rival menor que a Milito porque Blanco es un buen presidente para Racing y gane o pierda será recordado como un buen presidente y Gibaudo era un NN para Boca y tal vez en la época más endeble del macrismo pero que Riquelme se presente para Boca fue sano tener una posición firme es sano porque hagamos este juego Chaca si gana Milito la posición va a ser el actual oficialismo eso está seguro y mirá a hoy a hoy que día es hoy hoy es 18 de septiembre el 15 de octubre tienen que presentar las listas a hoy hay tres candidatos nada más Milito por un lado que ya lo anunció él Miguel Jiménez que lo anunció el lunes ex vicepresidente de Blanco que renunció en enero y el otro es el oficialismo hoy me atrevo a decir que salvo que a Racing le pase una catástrofe en Sudamericana es muy probable que el candidato sea Blanco del oficialismo o sea que para el morbo de muchos ya lo anunció Chiqui además se va la candidatura y por el puesto secretario general Blanco puede ir como vicepresidente y ser secretario general igual de AFA porque ese puesto le corresponde a Racing y aparte a Blanco no lo veo moviendo a Blanco secretario general de AFA de hecho me atrevería a decir que creo que Blanco puede sostenerlo Blanco como secretario general incluso si no es presidente Milito ponele que Milito es presidente y lo puede sostener vamos a verlo eso yo lo que digo es yo lo imagino aún perdiendo a Racing a Blanco lejos de AFA pero al margen de eso es fuerte igual el título ese se va después de mucho tiempo yo no lo veo yéndose de AFA por ejemplo lo veo en la rosca de yo no lo veo a Blanco perdiendo las elecciones y yéndose de AFA lo veo todavía en la rosca de AFA y cómo posicionan Racing entonces para Racing es sano que haya dos cabezas en una elección porque motiva a la gente a ir a votar Racing a diferencia de San Lorenzo Independiente todavía no logró una elección masiva con elecciones chicas por llamarlo de alguna manera con una masa societaria muy grande y que esté Blanco y esté Milito para mí invita al socio incluso a acercarse a votar vos crees que sería positivo el escenario de que se presenten Milito y Blanco y Milito pierda si claro o sea es un es un voto de confianza al oficialismo actual si Blanco logra en unas elecciones en un año que por ahora para Racing no es bueno en lo deportivo porque en lo deportivo Racing quedó por primera vez en la historia fuera de Copa de la Liga en zona de grupos quedó eliminado muy temprano de Copa Argentina con talleres de Remedio Escalada hoy está cuarto en el campeonato a seis puntos de Vélez y lógicamente es protagonista de la Copa Sudamericana para mí es de los máximos candidatos en Sudamericana pero a esta altura del año no es un año positivo para Racing si dentro de este Marco Blanco le gana a Milito significa que la gente cree en Blanco pero a mí hay algo que me resuena hace mucho tiempo porque vos hablas de un sistema democrático hablas de la cuestión de la división de poderes más que la división como la basculación de poderes justamente o sea qué palabra de mierda pero acá se usa no en un partido de fútbol esto de ir mechando un poco entre dos orillas que es lo que le hace bien a todo sistema de democracia en el fútbol o en la política el ruido que me hace a mí es que en el medio de la lucha sad no sad gobierno chiquitapia Milito decide plantarse contra un modelo que justamente la AFA o el fútbol argentino da por exitoso como Racing no el Racing mismo porque hay que aclarar lo vimos el otro día la cancha está hecha mierda se inundan los baños eso también es Racing eso también es un club que hace 10 años tiene las mismas caras y hace 10 años que Racing no le pone plata a la cancha hace 10 años que las obras que hizo son menores de hecho ahora Racing acaba de anunciar y se celebra un edificio una periodita de dos plantas como una especie de centro deportivo y yo lo que me pregunto es la concha de tu madre ¿por qué esperaste 10 años para hacer ese edificio? ¿no lo podías hacer en el medio cuando tenías el club asegurado? o sea te tenías que esperar a que tu club esté en riesgo para avanzar con el predio de Esteban Echeverría de Ezeiza claro y con este edificio en el predio Tita no lo podías hacer antes yo no tengo ningún tipo de duda de que más allá de la parte deportiva si Blanco hubiese atendido de la misma manera otras áreas del club no te digo de la mejor manera no te digo que Racing sea Real Madrid pero sí que en la parte de Edilicia sea más que la luz y hoy Racing no lo es que sea más que Argentinos Juniors o sea no hay obras en Racing así tiempo esa guita no la pone entonces lo que yo digo es deportivamente y compitió compitió lógico no vamos a negar la realidad pero en muchas áreas quedó medio acéfalo quedó todo dependiente de él y Blanco no puede ser secretario de AFA presidente presidente de infraestructura no puede ser y tener 7000 empresas el tema es que la propuesta de Milito es atractiva para quien digo para quien no conoce el trasfondo o para quien no cree en el trasfondo político es atractiva por esta cuestión del salto de calidad que si él viene a traer grupos inversores que pongan plata en Racing y termina en el estadio como decís bueno tienen acomodado el boliche ahora ¿vos no te hace ruido? vuelvo a la pregunta anterior que Milito decida otra vez en un video salir a anunciar su candidatura sin ninguna simbología de Racing y contando que no va a tener vinculación política cuando se estaría armando un gabinete alrededor de él que tendría a Marín y a Hernán Lacunza en este momento de Racing ¿no podía esperar cuatro años Milito? pregunto yo mira a mí me hubiese gustado que Milito se promulgue antes me hubiese gustado que por ejemplo después del día del penal de Galván Milito esté más presente en la política del club ahora si tu pregunta va en relación a quienes lo rodean en primer lugar te digo que a mí la tranquilidad que me da es que Milito ponga la cara sinceramente porque se está exponiendo él en primera persona de hecho se hace una mala presidencia el que no podrá ir al cilindro será Milito y no será ni la cunza bueno Marín ya no puede de hecho Racing debiera prohibir una obra en perimetral que Marín esté a 500 metros del cilindro después cada uno elige cómo asesorarse mirá en relación a Marín hasta ahora el único que lo invitó a Marín a la cancha fue Blanco y lo llevó hizo un duelo de campeones 2001-2014 por el corte de la sequía y lo llevó a la cancha Marín y fue repudiado y Blanco no se lleva mal con Marín y en cuanto a la sociedad es anónima deportiva el Racing está como comisión directiva Mariano Cuño Libarona y Mariano Cuño Libarona es quien firma todos los decretos de mi ley y los avala como ministro de justicia de mi ley entonces ni una cosa muy peronista ni la otra de 100% del pro y lo otro que a mí me deja tranquilidad pero ya esto es un nicho muy del nicho de la política de Racing son las agrupaciones que apoyaron a Marito Rodolfo Molina Leandro Rodríguez Evia Mariano Cejas son personas que están en contra de la sociedad anónima deportiva lucharon en contra de la sociedad anónima deportiva de hecho Molina fue presidente de Racing fue un buen presidente para Racing más allá de su crisis con Cogorno Leandro Rodríguez Evia la agrupación se llama Racing de los socios y acompañó a Racing en los viajes al interior y cuando muchas de estas diligencias se escondían de la gente por ejemplo en Brasil cuando cagan a trompadas a la gente de Racing que pasa con Blanco y pasa con le pasó a Riquelme un solo dirigente de Boca cuando cagan a trompadas a los hinchas de Boca que estén en la calle con la gente de Boca pero Leandro si estuvo en la tribuna de Racing entonces lo que digo es en primer lugar Milito para mí está lejos de ser un boludo lejos me parece de ser un boludo ok las agrupaciones que lo llevan o que lo conforman son de mi agrado de hecho a Leandro lo he votado como presidente de Racing para que sea posición de Blanco en la última elección y en último lugar y en último lugar si no yo no estoy a favor de la Kunza y de Marín no estoy a favor ahora vos sabés perfectamente Chaca que la rosca de un club no es unilateral no es quiero hacer esto y lo hago no no pero y Racing tiene memoria y en Racing las sociedades anónimas deportivas son palabras son palabras prohibidas no hay una sola persona en Racing ni una tenga hoy 10 años 5 o 90 que pueda valorar un gerenciamiento mira me pasan dos cosas con eso para ir cerrando el tema y no irnos tanto con esto porque también te quiero preguntar sobre tu contacto con los famosos tus trabajos en otros lugares ir un poco hacia la chavacanería que es lo que la gente también quiere pero lo que me pasa Chale es me da la impresión de que el que pone la guita el que financia es el que termina decidiendo bien entonces si acá financia la campaña Marín si financia el proyecto Marín si administra la cunsa cuánto de milito va a haber lo mismo me pasa con Verón estudiante si Foster Gillet no te pasa me estás también tirando un discurso como decían de Milay cuando ganó si la campaña la arma Macri si el partido político se la arma Macri cuánto poder de decisión va a tener Milay como presidente bueno pero ahí tienen las arcas del estado si más allá de cerca de Racing es un club que es rico hoy bueno no sé yo te entiendo si me lo decís independiente cuando agarra a Doman que era un club que estaba fundido que Moyano lo destrozó y hoy está más destrozado tal vez que en ese momento o un poco menos no importa eso preguntáselo a otro pero te entiendo a dónde vas Racing es un club que es millonario Racing vende todos los años será o el que más vende en Argentina o el segundo detrás de Boca o detrás de River este Marcano Paz es tercero si los jugadores son de Racing pero para el salto necesitas guita porque evidentemente Blanco no lo pudo hacer no no Blanco lo pudo hacer no lo quiso hacer pero se sabe por qué no lo quiso hacer no y qué sé yo y Blanco debe pensar en su cabeza que es preferible ahorrarse un mango y tenerlo para después que no necesariamente salir campeón teniendo toda figura que es preferible a veces un técnico un poco más barato en una transición como en este caso Costas pero Blanco por ejemplo en el medio de la Libertadores del 2018 con Milito de Secretario Racing no vende Lautaro Martínez y ahí pone la plata y arma un equipo que sea el campeón de fechas antes después cuando estuvo él solo y lo sacamos a Milito del medio con un club rico es Blanco el que decía que el técnico sea Pisi y que el refuerzo sea Lobera a préstamo con una cláusula de cinco palos ¿me entendés lo que te estoy diciendo ¿no? sí, sí, sí ahora Blanco por ejemplo este año vamos a este año que es más fácil para no hacer revisionismo Racing en enero hizo un gran mercado de pases gran mercado de pases lo trajo Maravilla Martínez a Sosa a Zuculini no sé no importa a Dichézale que hizo un negocio los tres que nombraste salvo Zuculini son jugadores de primer nivel Dichézale es un jugador que para mí es el mejor central del fútbol argentino y lo cambió por dos perros o sea Racing le mandó literalmente dos caninos argentinos juniors como Oroz y Maxi Romero es una falta de respeto que hables de un ídolo de Chacarita Junior como Nicolás Oroz de esa manera es un hijo de puta y de Romero que para mí y encima no sabe incomplación de texto Oroz mi primera pelea con un jugador fue con Oroz ¿qué te dijo? él sale en Tierra sin Cristo y dice cuando compartíamos categorías yo jugaba por sobre Depol entonces el título fue Depol era suplente mío en inferiores ¿qué es lo que dijo? sí pero en Twitter en ese momento por una cuestión de caracteres había que resumir espacio entonces se ponían Nicolás Oroz en vivo en Dierra y me dice yo no dije eso me generás un problema y yo le contesto como diciendo pero sos infradotado Nicolás no, no podés decir eso yo lo adoro a Oroz boludo no, está bien no podés hablar así en la casa de Chaca de una insignia insignia santuario de nuestra institución es un póster el último 10 que hizo ascender a Chacarita en primera división querido en Chaca la rompió en Racing jugaba con heladera en el pecho en Racing le pasaba la pelota y le daba miedo igual amigo en ese Racing eran todos cagones no, lógico eran todos cagones desde el técnico en adelante desde el Gago en adelante yo estoy de acuerdo con eso pero bueno en definitiva Racing cambió dos jugadores que para Racing eran inútiles poco útiles si querés para no ser muy fuerte para los inútiles como Oroz y Maxi Romero que el año pasado me hizo tomar demasiadas pastillas para dormir el señor Maxi Romero y trajo un buen central Racing ahora en junio necesitaba por ejemplo dos jugadores nada más un mediocampista central porque Sosa todavía no había rendido en esa posición como lo hace de último y un lateral volante por izquierda y Racing trajo al 5 de Uruguay que no juega en 2.800.000 dólares perdió a Cuña en el medio y después Cuña se pudo haber portado mal se pudo haber portado mal no llamó a Racing no quería jugar en el río estaba raro ahora Racing lo tuvo un mes antes en el cilindro con una camiseta y no le hizo una oferta eso es una realidad también Blanco un mes antes firmado con River lo tuvo a Cuña en el cilindro después de ser campeón de América le dio una camiseta a la gente y luego accionó y no fue capaz de decirle venía a Racing bueno entonces eso también es gestión eso también es gestión y Racing gastó y por 4 millones lo podía traer Echeverría el 5 Huracán que es de los mejores de fútbol argentino y Racing gastó en este mercado de pases entre Vieto que Racing va a jugar en octubre porque se fue a España a ser padre el Ordi y Barrios lo mismo que gastó River entre la cuña y uno más entonces Racing la plata la tuvo la tiene lo que tiene es mala gestión deportiva error donde ponerla como acertó en diciembre ahora error y Blanco le ha dicho bueno ya puso una fortuna en enero jodete costas arreglate con lo que tenés que no es poco no es poco ahora un plantel que es incompleto juega a Mura y hace la volante por izquierda bueno pero bueno Racing vive en una realidad hoy que para el del fútbol argentino es como se pueden quejar los hinchas de Racing ¿no? porque boludo no boludo bueno vos porque soy Boca boludo pero vos ves a Racing y tiene buenos jugadores amigo si de hecho si agarrás el plantel de Racing en la Boca toma la mano si boludo tiene muy buenos jugadores por eso a uno le cuesta internalizarse tanto en el mundo Racing y por eso viene un excelente streamer comentador productor periodista conductor ¿cómo se sintió agarrar chef? no y aparte agarrarlo en crecida porque por ejemplo cuando lo hice en el verano vos estás diciendo que subió con vos y bajó con Jero Torres Santoro no no decilo porque lo vamos a cortar acá no 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 este corte va para Jero Torres Santoro no 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 al revés Jero lo dejó muy alto cuando lo agarré en el verano que Jero se fue de vacaciones el chef está en una transición bien de hecho creo que de ese panel se fueron varios se fue Musu se fue el especialista bueno Diego se termina yendo pero más adelante pero se termina yendo y el chef estaba empezando a ser y cuando Jero se va que me deja encima ocho días a cargo en medio de una fecha FIFA genito hijo de puta ocho días conduciendo y produciendo claro sí la pasaste lindo ¿no? sí Flavio no te rompió las pelotas para nada ¿no? no 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 cero 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 chaleco que carajo estás haciendo chaleco te lo pego por favor chaleco te dije que esto no 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 antes hay que hacerlo antes sí 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 dale chaleco la cámara un poquito más a la izquierda así es te lo pego por favor correte un poco para allá chaleco fue una persona que fue gigante de hecho me agotó yo ya había yo el último fin me fui a Mar de Plata con mi novia ¿te habías conocido antes? chef cualquier cosa no no mi primera conducción es chef no genial eso mi primera conducción es chef lo hice hice dos programas el año pasado que fueron los dos de fin de año que Jero se fue a la costa hice una semana en febrero y estos ocho días pero estos ocho días eran una presión muy grande de hecho yo me voy a Mar de Plata este fin de semana yo lo había programado no es que salió de la nada pero me vino bárbaro porque a mí me agotó conducir los chef porque tener la primera porque chef juega mucho con el chat y el chat te rompe el cerebro más cuando es un programa que es masivo el chat a vos te quiere boludo a diferencia de a mí a vos te quiere cuando vos empezás a leer zeta 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 aburre es que hay siete mil personas y hay seis mil novecientos y estoy hablando de Vélez y hay seis mil setecientos y vos decís la verdad no tengo ganas de hablar de Boca todo el día me aburre hablar de Boca todo el día pero en definitiva el público termina siendo de Boca y tenés que lidiar con eso como que el público termina siendo de Boca basta hijo no y en a zeta zeta el grueso del público y lo ves más que nada en las derrotas de River de Boca cuando River pierde y le va mal chef tiene nueve lucas de persona y cuando Boca pierde le va mal tiene ocho significa que hay mil personas de Boca que deciden no verte claro porque están porque no tiene ganas que los cargues no boludo ¿sabes lo que pasó? ahora le voy a contar algo aparte no vamos a tomar la ligación del señor Goofy con Boca como para decir no 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 Flavio es bien de Racing no Flavio es de Racing ahora a zeta zeta ha hecho un booker de Boca escuchame sobre todo el año pasado de las selecciones va a ir Juan Tropeano escuchame una cosa Jorge Amiconi va a estar presentándose en los próximos días él es Jorge Amiconi es un tanguero reconocido a nivel argentino y mundial hincha del pincha hincha de estudiante de La Plata que va a estar haciendo estas fechas de primavera muy contento está Jorge con cómo le fue en su gira en España quiero que lo sigan quiero que lo vayan a ver quiero que se metan en todas sus redes y le den amor locura y tesón me gusta me gusta me gusta seguir seguir y seguir Jorgito Amiconi viene a revalidar el tango a nivel mundial y nacional en el pasaje Dardo Rocha el domingo 22 de septiembre va a estar de 11 a 20 horas él y junto a toda su orquesta también pueden contactarse con ellos a los números mientras sale la presentación de nuevo y no hay ningún problema no hay ningún problema vos quedate tranquilo pueden contactarse con ellos para hacer shows privados y demás va a estar a fin de año tengo entendido en un teatro muy grande de la capital así que como le va bien a él no va bien a nosotros es uno de nuestros principales aportantes y auspiciantes y va a seguir seguramente por mucho tiempo acá en la casa de Chaca vayan a ver lo que hace Jorge Amiconi que reivindica el género nacional el tango argentino pibe muy bien todo de memoria no todo de memoria muy bueno Chaca yo no puedo volver yo veo a Jero que en Cef hace 7 chivos de memoria yo digo bueno pero el tema es que a Jero el dinero lo vuelve loco no a Jero le gusta más la rúcula le gusta mucho el dinero y el poder del amor es mucho más importante que el de la memoria Chaleco estábamos entonces la conducción de Cef la conducción de Cef iba a contar algo que me lo acabo de olvidar acerca de ah no el otro día fui al teatro el loco del cuerdo que vos no estuviste estamos saliendo Félix o estamos en negro yo me estoy volviendo loco ah listo estuve en el teatro el loco del cuerdo en la Jero te estás saliendo vos eh acá te estás saliendo muy bien estamos en el teatro el loco y el cuerdo y dicen viste como decían en la cumbia los hinchas de River los hinchas de Boca la diferencia fue abismal hay que empezar a compensar boludo no por eso yo realmente reivindico el laburo de Renzo pero no la rompe no pero Renzo no solo la rompe sino que Renzo logró para mi gran parte del crecimiento de Sef es porque Renzo logró arropar a los hinchas de River que estaban tirados a la decídica estaban en la banquilla y claro boludo eh hicimos las elecciones en Boca Boca era el final de la Copa Libertad claro boludo no el año pasado faltaba el año pasado Duca agarró todo y Renzo a poquito con sus capsulitas fue captando a la gente de River y Sef hoy en River pisa fuerte no chaleco el año pasado tenía faltaba poner en el logo a Massa y a Riquelme y era está bien que Boca el año pasado fue el único que movió algo porque River quedó muy temprano afuera de la Libertadores porque Racing fue una verga y Boca llegó al final de Copa elecciones que fue una selección que fueron tremendas con el tema de la postregación que gran cobertura hicieron boludo y claro boludo entonces el hinche de River mirá 77 decía vamos a parar boludo es como verlo a mollo si entonces por eso digo que reivindico el laburo de Renzo sube el rating el rating Renzo hablando de River también si boludo o sea Luche y Diego hablando de Boca boludo pero Renzo es el tipo que tiró 10 noticias del mercado de paz y pegó las 10 boludo es muy difícil eso si boludo después tendrá alguna que no entonces el hinche de River eso lo valora y de hecho se ven los números del canal de Renzo Renzo San Parcán tiene 5 meses en Youtube y tiene números que muchas personas tienen 2 o 3 años en Youtube anoniarían tener gente de 40 años de trayectoria pero olvídate boludo yo lo que te pregunto chaleco muy concretamente mientras le abro el micrófono te la hago a propósito estúpido vos ves que hay una generación de periodistas que se está yendo y que está dejando ¿cómo? o sea ¿jubilándose o qué? que se está que está teniendo quizá una una vejez no muy digna ¿for example? es muy fuerte pero viste que ahora arrancó como un canal de la galaxia pero es que hay gente que quiero mucho que está ahí que no entran en ese pero no hay un momento para decir estamos hablando por ejemplo de uno de los que conduce que le gusta mucho la noche por ejemplo sí puede ser no me cae mal pero entendé el concepto a lo que voy no, para mí Diego Díaz no está envejeciendo mal boludo bueno, está bien está bien pero digo no, te entiendo donde decís no hay momento de los pibes también ya es que boludo en definitiva necesitan laburar para el departamento que tiene no se paga pero ellos estuvieron en el menemismo nosotros no no, pero yo no estoy de acuerdo boludo el tema que ahí vas con el tema de cómo invertiste si viviste toda la vida en un lugar que lo solventabas solo por tu lugar donde trabajabas no te quedaste con un mango te quedaste ir laburando yo lo que creo creo que paulowski no es el caso es que para mí creo que paulowski no, pero por lo menos Germán tiene un canal que le va muy bien que es Telefe el laburante de Fe y Telefe imagino que le debe pagar bien y ESPN le debe pagar bien o sea monetariamente no está mal para mí lo que hay o sea mejor a palowski no, no, no es imposible no, por eso hay cierta lógica para mí que hay que ir lo envejece peor por ejemplo no, no ¿por qué? ya pasaron 20 años la patada descendente o sea que igual para porque yo soy muy hijo de puta el otro día vi fútbol para todos lo vi lo vi y lo pude ver 6 minutos no, bueno pero justamente estás hablando de un programa que se consumió una hora porque era buenísimo a que lo viste 6 minutos el tiempo pasa para todo vos no podés recrear o sea cuando América quiso recrear el show del fútbol le fue como el orto porque Pasma no era Fantino la mesa estructurada no era la misma entonces nosotros no podemos volver hacia el fútbol al horno no, para mí no ¿no hay que hacerlo? no vos te crees yo opinaba lo mismo el año pasado recordar con alegría lo que fue fútbol al horno fútbol al horno no se puede hacer hoy boludo porque ya no somos todos pobres no, pero no por eso sino porque también la sociedad cambia y los chistes que hacemos en fútbol al horno hoy no se pueden hacer boludo te escrachan por todos lados para mí hoy sí se pueden hacer hoy sí no, para mí no boludo 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 no, está bien pero vos estás hablando de un programa tuyo con Gastón va a ser muy masivo fútbol al horno se vuelve pero fútbol al horno se vuelve masivo tiene personas que lo harían masivo Carrosa la exposición que tiene Flavio y Carrosa o Pablo hoy no la tenían en ese momento a medios digitales no no boludo y vos te imaginás en un cajón de boca con un tipo adentro no eso para empezar a charlar no y además vos pensás que juntás imaginate lo que creo que sería hacer esto escuchá porque ahí yo no me pongo en la mesa y aparte hoy todo tendría un ego un ego y para mí vendría Coroniti y Duca por ejemplo Coroniti Duca Toscano Carrosa Talibán Flavio Tano si es como cuando 10 piden armó Fantino Clos no no realmente ahí sería un loquero vos imaginate todas esas personas juntas yo creo que eso sería un loquero y aparte una realidad cuando decíamos fútbol al horno ninguno tenía ego claro era el ego solo de Flavio por ser el conductor después el resto no lo tenía laburar con egos no es fácil algo que pasó y laburar con egos no es fácil no 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 sé boludo John Mitre lo tenía en la mesa al Cholo Sotire a Bulos y a Nelo que si bien no son personas de renombre para cada uno de nosotros pero para ellos sí y ellos con el Cholo y con el Negro Bulos tengo una muy buena relación y vos tenés que intentar producirlo para que todos estén contentos ¿me entiendes lo que te digo? Entiendo Geron Encef si bien ninguno de nosotros tenemos ego juega bien las pelotas para que nosotros nos sentamos nos sentamos contentos entendés que nos sentamos queridos por la gente y es jodido administrar eso imaginate como lo decís vos y yo en los medios tradicionales para mí Fútbol no se tiene que quedar con el recuerdo de lo que fue mirá los clips el reíte yo no lo veo volver por una cantidad de dinero exorbitante sí pero va a ser ruina del producto boludo para mí es una opinión personal yo estoy completamente de acuerdo pero mañana aparece mañana aparece la oferta vos te subís sí creo que sí hay que charlar el día el horario de disposición los premios los premios la prima sí la prima la moneda la moneda de la prima la moneda claro estamos hablando de cuánta gente en vivo cuánto decís vos que puede ver Fútbol Alorno en el horario del loco y el cuerdo ponele un domingo a la noche no no un domingo no para mí mucho más para mí es un programa que si está bien hecho como Fútbol Alorno compite con el número del chiringuito cuánto mira el chiringuito en vivo no sé cuánto lo mira no sé pero bueno compite con eso yo creo que se rompe porque es el mismo público más fuerte en la Argentina el tema es que producirlo realmente como dice Chaleco es un kilo nosotros vivíamos para producir fútbol al horno y hoy no y hoy no viviríamos para producir fútbol al horno depende boludo yo un año de fútbol al horno bien producido y yo como productor lo hago obviamente por una moneda considerable pero digo yo lo hago con Bufi por una moneda que cubra yo lo hago y me encantaría esto sí me encantaría y esto es bien de hijo de puta y de competitivo me encantaría hacerlo y romperle el culo a absolutamente todos no obvio vos cuando competís competís para ganar que yo eso sí coincido con Flax vos competís para hacer el mejor producto posible y que sea masivo en cuanto a los medios tradicionales para mí lo que hay amigo es demasiado celos demasiado celos demasiada soberbia y demasiada a ver eso vuelve a la mejor palabra que es como estos pibes que no son falcheros que están mal físicamente que no los conoce nadie que les puede ir bien ¿piensan así? sí obvio que este negro de mierda que tiene que en su vida hizo algo por fuera de la cámara prende una cámara y lo ven no sé en chef 8000 personas no boludo y te pasa vos que en tus streaming te ven casi mil personas sí boludo es un montón hay canales enteros que invierten en tecnología en productores no obvio en contenido no bueno aparte yo por ejemplo cuando aprendo yo con mi departamento con un plugin que a veces me hace ruido en el micrófono sí pero lo que ellos creen y lo sé porque lo viví de ahí adentro cuando hablan al youtuber viste la famosa frase del chavo Fux cuando dijo yo soy periodista profesional sí ellos creen que lo que hacemos nosotros detrás de esta cámara esta Logitech por ejemplo sí no somos profesionales ellos creen que desde ese lado somos profesionales entonces tienen un golpe al ego tan grande cuando suben un video opinando de boca y lo ven 20 personas un video opinando independiente y lo ven 100 que no lo pueden comprender entonces cuando mutan para este lado no terminan en tener el idioma el gran problema de la televisión para mí entonces en vez de envejecer mal lo que les pasa es que se jubilan temprano obvio y no dejan bueno pasa generalmente con la generación de los 50 que no dejan no se dejan envejecer y no dejan hay gente que lleva la vejez periodística muy muy digna no voy a decir vejez porque justamente es un tipo Pagani para mí la lleva bien por ejemplo la lleva muy bien Elio que tiene 60 y pico que no es viejo pero Elio tiene un estilo que vos decís claro este ya este ya toca de primera y juega como tiene gana yo lo admiro me parece un crack Elio Rossi por ejemplo Cherkis por ejemplo Cherkis vea lo que no se podía sentar y hablar de Boca o hablar de River horas y me diría cuánto un poquitito menos un poquitito más y sin embargo decide nutrirte por momentos yendo a una entrevista hablar de una manera algunos entienden que su lugar es acompañando un medio digital y otros entienden que su lugar son los medios tradicionales el problema tipo municipalidad el problema es cuando no entienden que es un lugar o el otro ¿me entendés lo que te digo? o sea Pagani si saldría del mundo tradicional al digital no le iría bien porque no es de este código y es así y nosotros si iríamos a la tele tradicional no nos iría bien porque no somos ese código a mí me iría bien produciendo luego de últimas por ahí hace muchos años pero al aire no tenemos ese código es de generación F o sea Coscu cuando prende por su cuenta como está haciendo ahora de nuevo le va bárbaro cuando Coscu quiso mutar su streaming a ESPN le va a ir mal porque el que consume streaming no consume ESPN o lo consume menos lo mirará Viñolo y no mucho más y el que vea ESPN no quiere consumir streaming no, no, no no se puede cada cosa tiene su hábitat me parece buenísimo eso del inodoro en el baño el horno en la cocina y es algo que está bueno y es digno lo que pasa que creo que los que metieron el dedo en el culito fueron Pablo y Flavio que salieron de la televisión para mutar definitivamente a YouTube ese es el movimiento que no esperaba nadie y lo que no pueden creer es que desde ahí vos puedas construir una agenda o construir sentido vamos a unas preguntas casi ping pong que quiero que respondas esto lo quiero en un reel esto lo quiero en alguna boludez que hacen ustedes Feli, Simón Federico, Coroniti que están trabajando acá en la casa de Chaca tenés más empleados que en la municipalidad de Saneda yo no tengo empleados tengo amigos no tengo empleados no tengo empleados o sea vos a Feli le decís no tengo empleados vos a Feli le decís si vos traes dos amigos que pongan 200 pesos exactamente vos te quedás con esos 100 pesos otros 100 pesos son míos la casa de Chaca es un esquema ponzi clásico claro sos una especie de Herbalife sí el cositor todo el streaming ah está muy bien muy bien guarda no guarda no todo se defina fuera de la cancha yo te mando un barra brava y se soluciona el tema está perfecto bueno Chico no tiene empleados simplemente no tenemos empleados amigos es una cadena de favores esto es esto es una cosa totalmente de hecho Feli va al chino y le dice somos amigos somos amigos te pago con la amistad te pago con un proyecto que crece artísticamente todos los días y en base a la confianza que nosotros trabajamos yo te estoy dando eso yo recuerdo que le dije eso cobramos muy tarde onda casi 60 digas y un día le dice no bueno no sé te pago mañana le digo Gaby dale porque yo no puedo ir al chino y decirle mirá que el otro día me mencionaron en Radio Mitre los fideos me los cobran igual no muy fuerte eso hay que cortarlo saquémoslo evidentemente hay una animosidad con el hombre pero digo ¿podemos contar la anécdota? ¿cuál? la de la de que a mí me echó sin contratarme no a mí casi no me contratan porque me confundí con vos contala ¿por qué? porque cuando Flavio se fue a hacer Marley por el mundo Matías Varela Bollino lo contactaron para hacer fútbol sin manchas el problema que hoy en el creo que hoy en el canal 9 está en ese momento en el 26 entonces Varela llevó a quien quiero mucho los nombres que hacíamos fútbol al horno entonces lo tomaron al mini y quedaba un puesto un puesto porque ya había dos que estaban uno Eli y el otro el otro la Julia y vas vos o sea y estamos nosotros dos y cuando yo voy a la reunión para que me tomen que era para hacer zócalos si no me equivoco Anelo me dice casi no te he chato porque pensé que vos te decían chaca y no chaleco y eras el hijo de puta y hacías ese mono santarciero eso me dio una satisfacción terrible en un momento muy complicado como fue la pandemia me puso muy contento yo cuando te lo conté te morís estaba muy feliz me puso muy contento y Pablo me dijo además me dijo yo llevé tu nombre pero no había onda me dijo no había onda estaba Pablo que duró ocho programas ahí fue cuando él decide hacer YouTube una gran decisión viste que estaba el vacunatorio VIP bueno Pablo pasó el grupo de los despedidos de pandemia no creo que tomó la decisión él no sea malo escuchame una cosa chaleco Guillermo Leonel cuál es el famoso más despreciable con el cual compartiste espacio despreciable sí uy es buena boludo querés que te haga otra mientras pensás dale porque quiero pensar en uno bueno el famoso que más buena onda te tiró el famoso que más buena onda me tiró de los medios tradicionales uno fue Diego de la sala en TNT de hecho mis primeras salidas en cámara fueron en TNT mira me hacían ser móviles Diego de la sala es uno Diego de la sala que se podría sentar tranquilamente en este sillón porque comparte dos pasiones de este sillón podría estar en el medio podría estar en el medio sí 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 Diego de la sala es uno no voy a mencionar ninguno de la ZZ por una cuestión de pasar lo más divertido sí dentro del periodismo también el negro bulos la mejor de las ondas con el negro y con el cholo los dos quipazos y famoso famoso que no sé boludo cuando yo escucho mi nombre de pan en la mano es como che que buena onda te pone contento y boludo ¿só has pedido chupa pija de pan en la mano? no sé porque aparte ahora no lo puedo consumir claro porque estás en jugo de tranzas en jugo de tranzas pero mis amigos sí de hecho mis amigos quieren ir a la velada de fin de año y eso allá te están ratoneando entrada no no van a sacar o si no se sacaron Luquita te tira muy buena onda pero cuando le mandan el corte digo che que buena onda estos pibes que haciendo un programa masivo que me nombren y que ese nombre que dando vuelta en el ambiente está bueno que chabón este Luquita el otro día me cruzó yo lo vi dos o tres veces pero el otro día me cruzó con el auto y me empezó a tocar bocina 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 estaba al lado de mi mamá me gritó me hizo quedar bien viste cuando la gente cuando tu mamá te ve con alguien que le va bien y decís ay por lo menos mi hijo no está en la droga por lo menos mi hijo no está siempre con y es un chabón que te compra boludo te compra al instante porque creo que es genuino yo la verdad que las dos veces que lo vi a Luquita fueron las dos veces que vino loco de cuerdo no lo vi en otro lado pero te tiró siempre muy buena onda bueno eso está bueno eso está bueno yo recién también por ejemplo hablé con Juan Castro que arrancó y tiran buena onda boludo son buenas eso está bueno yo estoy en contra de otros obvio obvio no pero bueno así dentro del periodismo lo siento señor Diego Velazola que debiera sentarse a hacer una nota con vos si pero estoy muy enojado ¿quién dijiste que es uno? ¿eh? ¿eh? pues se me pasó lo dijiste algo así al micrófono y no 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 ya está no me gusta que tenga yo soy yo soy de un único amor querido ah ok no me gusta eso del 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 ok si vos sos hombre de un solo club hombre de una sola mujer hombre de un solo club yo también este chacadito si dejémoslo ahí dejémoslo ahí eh ¿qué te iba a decir el que más despreciaste de los que conociste? bueno uno ya lo hemos castigado mucho sobre la nota pero te dije famoso no solamente con tu toro famoso a ver a ver a ver famoso uno que desprecié muchísimo fue el tanque silva ¿por qué? me hizo la mayor medida que le puede hacer a alguien que arranca cubrir un club me miró una cara de ¿arsenal? arsenal estaba yendo a hacer una radio un entrenamiento arsenal yo de hecho ese día dije hacer cobertura no es lo mismo y pasa un chalequito de 18 años totalmente o 20 años totalmente cohibido a esperar que salgan los jugadores de hecho la nota me va terminando Matías Arulite buen central pasa silva pasa el pelado chupa pija y agarra y me dice le digo Santiago Santiago hago una nota y agarra y me mira como si no sé boludo como si tuviese lepra boludo me mira de arriba para abajo y me dice no 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 me duele me duele el hombro no no te le habla el Pochi Chávez el Pochi Chávez atrás y le callo iluso claro me acerco del Pochi y Pochi me agarra y me dice no estoy desgarrado y yo le dije Pochi porque tiene que ser desgarrado con hablar no claro no tenés desgarrada la tráquea boludo pero la concha de su hermana no no el pelado silva es uno el pelado silva es uno después cuando tenía que volver al fútbol yo levantaba el tubo claro si llamaba para hacer notas viste un fenómeno un fenómeno pero la meada me hizo el tanque de silva pero una lluvia dorada Chaleco estoy muy contento por tu presente quiero que lo sigas profundizando gracias amigo estoy muy contento de que después de mucho tiempo y muchos años que trabajamos juntos nos volvamos a encontrar yo también hemos hecho muchísimas cosas de que la gente disfrutó y no sabe que que has hecho vos y que yo te he acompañado y viceversa por lo tanto creo que este momento profesional es más que merecido y me pone muy contento verte bien en muchos aspectos no solamente de lo profesional sino de la vida así que este aplauso también te lo doy yo y por muchísimas y muchísimas y muchísimas más aventuras juntos gracias amigo la casa de chaca estás invitando a mis vivos voy a ir al vivo de chaleco la casa de chaca suscríbanse pongan me gusta al vivo masivo de chaleco también vamos a ir y suscríbanse al canal que es chaleco los quiero mucho siempre 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 pero siempre aguante chaca chaleco 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 chaleco